Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo son los retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy os traigo el primero de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el Marvel Dicestron. Dicestron es uno de mis juegos preferidos, tanto Dicestron como Dicestron Adventures. Y lo que quiero con estos vídeos es explicaros cada uno de los personajes que vienen con el Marvel Dicestron. Veremos sus habilidades y sus características y su forma de jugar. En los demás vídeos no haré introducción, iremos directamente al grano. Así que, venga, adelante con Marvel Dicestron. Inauguramos esta serie de vídeos de Marvel Dicestron con la Viuda Negra. La Viuda Negra es un personaje dentro del universo Dicestron que tiene complejidad 4, nivel 4. Maneja unos preciosos dados negros y vamos ahora a ver sus características. Bien, aquí tenemos a la Viuda Negra. Vamos a hacer primero un repaso de las habilidades principales. La primera de ellas es Covered Ops que viene con 3 tokens, Stack Limit 3. Este token se puede usar en nuestra Main Phase para dos usos diferentes. El primero de ellos es poner una habilidad de nuestra mano en juego gratuitamente sin pagar Combat Points. Y el segundo uso es mirar las tres primeras cartas del mazo de robo. Dependiendo de si en estas tres cartas hay una habilidad o no, haremos una cosa u otra. Si en estas tres cartas no hay ninguna habilidad, podremos mirar en el mazo de robo, coger una, la que queramos, y ponerla en nuestra mano. Si en estas tres cartas que hemos robado hay una carta de habilidad, las podremos reordenar y poner encima del mazo de robo en el orden que queramos, evidentemente. Eso es el uso de Covered Ops. Nos permite modificar el mazo, mirar el mazo y jugar habilidades o ganar habilidades de manera bastante fácil. La siguiente habilidad es Agility, con Stack Limit 2. Esta es una habilidad para prevenir daño. Nos permite prevenir, incluso no defendible. Cuando nos hacen daño, gastamos un token y tiramos un dado. De 1 a 3 prevenimos la mitad del daño. Y en las reglas pone que si tenemos los dos tokens y hacemos dos veces, prevenimos dos veces con éxito, prevenimos el 100% del daño. El único daño que no se puede prevenir con esto es el de Ultimate, acordaros. Y luego tenemos los Time Bombs. Time Bombs vienen con dos caras, de dos segundos y de un segundo. Cuando colocamos esta habilidad mediante tiradas, si tenemos seis habilidades mejoradas, pondremos el token de Time Bomb con el un segundo en el enemigo. Pero si no tenemos seis habilidades, alguna vez que colocadas, lo pondremos en el segundo dos. Una vez le toque al enemigo, en su fase de Upkeep, todo el que tenga este token en su fase de Upkeep, tiene que tirar un dado. De 1 a 5 avanza el contador del Time Bomb. Si sale un 6, que significa que la bomba la desactiva y se la quita. Pero si no consigue, de 1 a 5, giraremos el token. Si el token está en este lado, gira al un segundo y le queda un turno menos para desactivarla. Pero si ya tiene el token en un segundo, la bomba explota y le hace cuatro de daño no defendible, como una única fuente de daño. Esas son las tres habilidades de la Black Widow. Y vemos aquí, por ejemplo, lo que tienen los dados. Aquí, por ejemplo, el resultado más común es el 3, 4 o 5, que es Buttons. Luego tiene un 6, un resultado único como el 6, que es Widow. Y el 1 y el 2 son Spionage. Vamos a ver ahora las habilidades que tiene en su tablero. La primera habilidad, la que nos encontramos aquí, es simplemente con los resultados más comunes, como en la mayoría de personajes. Si conseguimos 3, 4 o 5 resultados iguales, pues hace 5, 6 o 7 de daño. La mejora de esta habilidad, lo que hace es incrementar en uno el daño. Y cuando la colocamos, nos permite mirar la mano de nuestro oponente. Esto en el Adventures, pues no tiene mucho uso. Se puede hacer una regla casera. Pero es así. Luego, esta habilidad nos garantiza, al inicio del juego, es la habilidad pasiva. Ahora, 3 tokens de, o sea, comenzaríamos con los 3 tokens de Covered Ops en nuestro tablero. Ya veréis que este personaje se basa en mejorar rápidamente sus habilidades para aprovechar más el personaje. Tenemos que, el objetivo de Black Widow es mejorar las máximas habilidades posibles. Pues con estos 3 tokens empezaremos. Y recordad que estos 3 tokens nos permiten mejorar habilidades gratis y tal. Y aparte, esta habilidad, Red Room Training, la habitación roja de entrenamiento, nos permite jugar habilidades, mejoras de habilidad, en la fase de tirar los dados. No solo en la Main Phase, como pone aquí, sino nos permite tirarlo también, mejorar en la Roll Phase. Y luego, la última habilidad pasiva es que si hemos mejorado al menos 5 habilidades de nuestro tablero, todos nuestros ataques ganan un más uno al daño. La mejora de Red Room Training es que cuando jugamos una habilidad, robamos una carta. Cuando mejoramos una habilidad del tablero, robaremos una carta. Y lo demás sigue igual. Bien, la siguiente habilidad que es Infiltrate, que ya interviene un 6, ya es un poco más difícil de conseguir. Es decir, nos da una agilidad, nos hace avanzar todos los tokens de Time Bomb. Es decir, si hemos puesto un enemigo, un 2, automáticamente no hace falta que pasara a 1. Y si tiene bombas en un segundo, automáticamente explotarán. Y luego hace otro Time Bomb. Le mete otro Time Bomb. Y la habilidad mejorada hace lo mismo, pero nos deja otro espacio de resultados, que nos incluye otros 6. Nos dará un Game Cover Ops, los tokens estos para mejorar habilidades. Y un token de agilidad. Aparte, hace 6 de daño indefendible. Es decir, hace que esta sección de aquí, que de base no tiene daño indefendible, ya tenga un resultado de daño indefendible. Bien, la siguiente es Widow's Gauntlets. Esto nos permite, y no es muy difícil, porque son los resultados más probables, nos permite ganar un Combat Point y hace 6 de daño. Y ojo que esta habilidad es muy potente a largo plazo, ya que aparte nos añade un daño por mejora de habilidad que tengamos en juego. Es decir, con un total de 8 mejoras de habilidades, esta habilidad haría 14 de daño. Eso sí, defendible, pero son 14. Y aparte nos hace ganar un Combat Point. Y la mejora de esta habilidad es, en este caso, en la de arriba, que suma un más uno al daño base. Y también nos da otro resultado, una otra combinación posible, también bastante fácil, que lo que hace es meter un Time Bomb a hasta dos diferentes oponentes. Vamos a ver ahora las de este lado de aquí. Bien, Hackett. Esto mete un Time Bomb, hace 5 de daño. Y si tenemos 3 habilidades mejoradas en juego, hace 7 de daño. Veis que todas las cosas están relacionadas en el número de veces que hemos entrenado. Cuanto más entrenamos, más poderosa que se hace en Black Widow. Y la habilidad mejorada de Hackett nos inflige Time Bomb igual. Y aparte hace 6 de daño en vez de 5. Y si tenemos 3 habilidades mejoradas, 8. Simplemente aumenta el daño. Bien, luego tenemos Vengeance, que es la escalera larga. Nos da agilidad y nos hace 7 de daño. Aparte tiramos 4 dados. Añadimos 1 de daño por cada button. O sea que puede ser hasta 11 de daño. Pero si sacamos el Spionage, nos mete un... Con un Spionage nos mete un Time Bomb a un enemigo. Y si sacamos 2 Widows, nos hace ganar un Cover Ops. Estos Cover Ops son difíciles de ganar. Véis que los resultados para conseguirlos son combinaciones ya un poco más complicadillas. Bien, pues la mejora de aquí nos da otra combinación. Esto permanece igual. Y tenemos otra combinación que nos da Cover Ops y otra Agilidad. Vamos con Grapple, que es la habilidad de 4 6s. De los 4 resultados únicos. Nos da Agilidad y hace daño indefendible como en casi todos los héroes. Entonces, aparte, ojo aquí, hace 1 o más de daño indefendible por cada mejora de habilidad que tengamos en juego. Es decir, como os he dicho, si tenemos 8 son 14 de daño indefendible. Antes, como en la habilidad que teníamos aquí. Pero esta es indefendible. Y si tenemos 2 habilidades mejoradas, ganamos un Combat Point. La mejora de esto hace 1 o más de daño. Hace 7 de daño indefendible. Y nos da el resultado de 3 6s. Que nos permite ganar Agilidad para evitar más daño. Y nos deja buscar nuestro mazo para buscar una mejora de habilidad. Y la metemos en juego directamente. Muy importante eso. Bien, la habilidad de defensa de la Black Widow es bastante polivalente. Vemos que aquí, con resultado de Batons, hace 1 de daño. Previene 1 de daño con espiones. No previene mucho daño, pero bueno. Y si sacas 2 6s, 2 Widows, mete un Time Bomb. Aparte, si tenemos al menos 4 mejoras de habilidad, podemos volver a lanzar los dados que queramos de esta tirada. La habilidad mejorada de Sabotage es prácticamente igual lo único que nos deja tirar un dado más en la defensa. En vez de 3 son 4 dados. Vamos a ver ahora las cartas únicas de tanto rojas, azules como amarillas de Black Widow. Tiene una carta en roja, que es Assemble, que nos da directamente 2 de agilidad por un Combat Point. Luego tenemos Canning, que nos deja mirar por 2 Combat Points las 5 primeras cartas del mazo y nos deja, revelamos las 5, o todas las habilidades, mejora de habilidades que tengamos y las metemos en la mano. Eso nos permite buscar fácil de habilidades, de mejora de habilidades. Y luego las que no, las podemos colocar en cualquier orden. Esto va muy bien para manipular el mazo. Luego, un Dark Covered Mission, un personaje al azar, le metemos un Time Bomb. Recordad que el Time Bomb, si tenemos 6 habilidades mejoradas, directamente le metemos en un segundo. Y si tenemos aquí 4 habilidades mejoradas, ganamos una agilidad. Luego esta es Bomba de Humo, que nos permite tirar un dado en la main phase. No cuesta nada. Tiramos un dado y sacamos un Widow, ganamos un Cover Ops. Y, aparte, infligimos Time Bomb en un oponente. Y si no sacamos el 6, pues nos deja robar una carta. Esta es bastante común, con diferentes efectos en todos los personajes. Esta, el Udir. Esta ya es en la Roll Phase. Si tiramos una agilidad y sacamos un 5 o 6, evitamos todo el daño. ¿Vale? Y esta carta se puede usar una vez hemos tirado el dado. Eso va muy bien. Y solo cuesta un Combat Point. Subversion es un ataque modificador de ataque. Añade 2 de daño en un ataque. Y 1 de daño adicional por cada habilidad jugada en este turno. O sea, que hayamos jugado. Y Recoil no tiene coste. Y después de ser atacados, tiramos 2 dados. Si sacamos Espionaje, ganamos un Combat Point. Y si sacamos un 6, prevenimos la mitad del daño. Muy tocha. Vamos a ver ahora la habilidad Ultimate. ¿Qué hace? Nos deja mirar en nuestro mazo y buscar dos mejoras de habilidades y ponerlas en juego directamente. Luego mezclar el mazo y luego infligimos un Time Bomb y hacemos 10 de daño indefendible. Esto a largo plazo, en la partida iniciada muy bien porque nos permite jugar dos habilidades. Porque una vez ya tengamos el personaje ya casi hecho, no aprovecharemos mucho lo de buscar dos habilidades. Vamos a explicar ahora por último la habilidad mítica. En su cara activa nos dice que la primera habilidad o mejor habilidad que juguemos cada turno nos cuesta un Combat Point menos. Si decidimos girar la carta, es decir, hacer el efecto de una vez y ya dejarla inactiva, nos permitirá poner un Time Bomb en hasta dos oponentes diferentes con el un segundo, con la cara de un segundo. Y nos dice que podemos elegir el mismo oponente para esas dos Time Bomb. Así que como hemos visto, Black Widow ¿en qué se basa? En entrenarse rápidamente e intentar mejorar el mayor número de habilidades posibles y a partir de ahí pues ganamos más uno al daño, el Time Bomb es más efectivo y, por ejemplo, en esta carta es bastante tocha. Esta habilidad que nos suma más uno al daño por habilidad jugada y esta también. Y bueno, esto es Black Widow, un personaje que es bastante versátil, a largo plazo hace mucho daño, le cuesta arrancar, pero a largo, si la dejamos respirar mucho nos puede hacer mucha pupa y aparte con capacidad de evitar daño con un poco de suerte, tanto por la defensa como por las tokens de habilidad. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.